Hola chicos y chicas que tal como están? Espero que muy bien, feliz inicio de semana Bienvenidos una vez más a mi canal, invitarte a que si te gusta darle una manito arriba Estaré eternamente agradecida contigo Y pues hoy día les estaré hablando del frescor de maracuyá Que es lo que me parece, si me gustó o no me gustó, que creen ustedes? Quédense al final para que lo vean Como ven acá tengo el frescor de maracuyá, que es en la presentación antigua Viene en un frasco de vidrio y la tapita es de esta manera Es en chisguete Ahí me cuenta Listo La verdad que es un olor demasiado relajante, calmante La propiedad de la maracuyá es que dice eso, de que te calma, te refresca Este frescor mide 150 mililitros Es bastante grandecito A comparación de los otros frescor que son de 100, de 75 Esta es en la presentación más grande También tengo la presentación pequeña Pero esos vienen en caja y los voy a vender Y la presentación nueva Es esta Que está nuevecita, como pueden ver Tiene acá las letras más grandes Color blanco Y acá te dice Natura Ecos Frescor En cambio en esta simplemente te viene un sticker En donde que te menciona lo mismo Ecos maracuyá Frescor Natura La verdad que las dos presentaciones están muy bonitas No me puedo quejar Pero sin duda está ¿Qué te digo? Un poco más elegantón esto Que atrae bastante Pero el olor sigue siendo igual Sigue siendo igual Muy rico Es un perfume que también pueden usar hombres como mujeres Es un perfume bastante unisec Porque no tiene flores La verdad que es un perfume que Cuando lo empecé a usar Me gustó bastante Porque es un perfume que lo puedes usar Todos los días Y así que creo que no hay Algún inconveniente para que lo puedas usar En tu casa Y también para que salgas Porque la verdad que es un perfume demasiado refrescante Calmante Si tú te sientes estresado Esto te va a ayudar muchísimo Para que te puedas sentir mejor Durante el día Desestresado Relajante Así que yo les recomiendo bastante Este perfume Si es que quieren tener Estas propiedades en su cuerpo Y este frescor Es de la familia olfativa De Chipre Frutal Tanto para hombres Como para mujeres Y sus notas de salida son Bergamota Bergamota Mandarina Y anís Y las notas de corazón Es maracuyá También rosa y lirio de los valles Y las notas de fondo son Miscle Sándalo Y cedro Así que pueden sacar sus conclusiones De cómo es que es este aroma Del ecos de maracuyá Espero que les haya servido este video Chicos No olviden de suscribirse al canal Pueden preguntar cualquier cosa Ya lo vieron La reseña de cómo es el producto De qué viene acá Qué dice Y de la nueva presentación También que es esta Que ahora están vendiendo estas Así que yo Pienso que les puede ir muy bien Con estos frescor Y aparte que en esta campaña Está en una buenísima oferta Así que deben aprovechar al máximo Dejo esto fue todo por hoy En este video De una pequeña reseña Del frescor de maracuyá Espero que les haya servido Y no olviden Darme una manita arriba Si les gustó Y yo me despido Hasta un próximo video Bye bye Mua